En esta imagen puede verse una vena sana junto con una arteria y sus correspondientes vasos colaterales. Las arterias llevan la sangre desde el corazón hacia las extremidades, mientras que las venas retornan la sangre desde las extremidades hasta el corazón. Concentrémonos ahora en lo que sucede en la vena y veamos un corte longitudinal de la misma. Aquí vemos las válvulas funcionando correctamente en una vena sana. La función de estas válvulas es la de abrirse cuando la sangre sube y cerrarse cuando la sangre intenta bajar, impidiendo el flujo en el sentido contrario. Al principio del proceso de formación de una varice, la vena comienza a dilatarse y su diámetro a crecer. De esta manera, las válvulas, que siguen al mismo tamaño, no pueden ayudar más a retener a la sangre que baja y cae. O sea, comienza a haber un reflujo o flujo inverso. Esa sangre que cae es la que ocasiona la varice y su diámetro.